¿Qué? ¿Desde el 2016 sin vernos, eh? ¡Empezamos! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo año 2017. Un año... ¡puff! Todo lo que nos espera por aquí. Y precisamente este vídeo en el quiero hablar de esto, ¿no? Yo me he propuesto retos para este 2017 y quiero lanzaros a vosotros unos retos, pero sí experiencias que yo creo, pienso que deberíais probar durante todo este año. Y al final de año haré un vídeo recordando este y quiero que me digáis de todas estas cosas cuáles habéis hecho, cuáles habéis probado. Por lo que a mí respecta, por ejemplo, me he propuesto viajar un montón, me he propuesto ser constante con el canal, me he propuesto probar ciertos tipos de fotografía que iréis viendo, me he propuesto aprender muchísimo en cuanto a iluminación de estudio y en cuanto a edición para poder enseñaros a vosotros al mismo tiempo. Y también que no solo os enseña a través de YouTube, sino que me estoy planteando hacer un montón de workshops, no solo en España, sino también moverme. Un montón de cosas que yo creo que durante este año, si la cosa va medio como fue el 2016, yo creo que puedo. ¿Y cuáles son los 7 retos, las 7 cosas que yo os propongo que intentéis vosotros? Pues, para empezar, si estáis todavía con cámaras semiprofesionales, con cámaras amateur, con cámaras que son de sensor APS-C o un poquito más pequeño, una de las cosas que deberíais probar este año es a disparar fotos con una full frame, que alguien os deje una full frame. Sentir eso, sentir ese cambio. A mí me fascinó el cambiar de una a otra, el probarlo. Deberíais probarlo y si ya trabajáis en full frame, una cosa que yo voy a hacer este año es probarlas de medio formato. Así que también os animo a los que disparéis con full frame, a que intentéis disparar con medio formato, a ver qué se siente, porque a mí me han contado que es la hostia. Entonces, yo grabaré un vídeo cuando pruebe las de medio formato y os contaré por aquí, por el canal, qué me ha parecido esa experiencia. Por otro lado, también pienso que deberíais probar otro tipo de fotografía. Siempre os recomiendo cuando empecéis en la foto que probéis todo tipo de fotografías para ver cuál os gusta más. Pues ahora, si ya tenéis esa fotografía que os gusta más, digamos, yo como por ejemplo me he tirado todo el año pasado haciendo foto de moda, foto de retrato, este año me he propuesto hacer algún otro tipo de fotografía para evadirme yo también un poco y no saturar. Y una de estas fotografías me gustaría que fuera astrofotografía. Así que si tengo la posibilidad de ir a un sitio que me ofrezca esto, el Teide, Sierra Nevada, no sé, algún sitio así elevado, una montaña, algún sitio chulo para hacer astrofotografía, lo probaré y como no, también os lo grabaré por aquí para que veáis qué tal la experiencia. Probad otro tipo de fotografías, a ver qué fotos os apetece probar. Dejádmelo en comentarios a ver qué tipo de fotografía, muy distinta a la vuestra, os gustaría probar. Una cosa que ya me propuse durante el año pasado y que yo pienso que me sirvió muchísimo es hacer un mínimo de una o dos sesiones de fotos obligatorias al mes, por mi cuenta, no de trabajo, sino por mi cuenta. Me lo puse como ejercicio, como decir, no puede pasar un solo mes sin que yo haga una sesión de fotos por mi cuenta, donde practique, donde haga lo que me gusta. Quiero que esto lo intentéis vosotros porque os aseguro que es como una medicina profesional, ¿vale? Porque cuando trabajáis de ello, si hacéis siempre otro tipo de fotografía, os saturáis y al final queréis hacer cosas por vuestra cuenta. Y si no trabajáis todavía de esto, es de esa forma como aprenderéis muchísimo, como aprenderéis a hacer buenas fotografías, como aprenderéis a sacar vuestro estilo. Entonces proponeros un mínimo de una o dos sesiones mensuales. Otra cosa a la que os animo es a disparar una sesión de fotos de estudio con la cámara enchufada al PC. Ya visteis que yo lo hice en el estudio de Profoto en Innova House y ya lo había hecho varias veces, pero no con Capture One, no con esas instalaciones. Y me pareció una experiencia brutal, a la hora de crecer profesionalmente me parece una opción cojonuda, el poder estar viendo lo que estás haciendo y tal. O sea, me parece súper guay y creo que deberíais probarlo. Diréis, Juan, pero yo no tengo Capture One, no tengo esas instalaciones, no tengo tal. No os hace falta todo eso, con una cámara. El cable USB simple que va de tu cámara al ordenador. Y Lightroom, Lightroom instalado en un portátil o en un sobremesa, que lo podáis poner donde la sesión, suficiente, ya podéis disparar de esa forma. Y Lightroom no mola tanto con Capture One, pero ya estáis haciéndolo, ¿no? Y creedme que vale la pena. Otra cosa que me he propuesto este año, porque el año pasado ya hice bastante, es viajar. Viajar, vamos, es que te... Uff, no tengo palabras para describirlo, se me acaban de poner los pelos de punta. Yo, desde el momento que me subo al tren, al avión, al bus, empieza el recorrido, digamos que hago clic, mi chip cambia totalmente, ¿vale? Y como que, ¿sabéis estos monjes zen que se meten en un mundo ahí de pensamientos y de cosas? A mí todas las ideas se me ocurren siempre o en el trayecto de un viaje o cuando me acuesto por la noche. Son momentos que yo dedico a mí, a pensar, a mi futuro, a cosas que yo pueda hacer. Entonces, viajar yo creo que purifica. Aparte, te vas a un sitio, ves otras cosas que no estás acostumbrado, te vienen más ideas, conoces otro tipo de gente, te hacen que te anime, que te motive. Yo, por ejemplo, cuando voy a Madrid veo que hay más competencia, veo que el nivel que hay allí yo me vuelvo alche diciendo, ¡Buah, tengo que estar a ese nivel! Y me pongo a tope ahí a currar. Entonces, de viajar, pero viajar no significa que os tengáis que recorrer todo el mundo para poder hacer esto. Pillad y iros a 100 kilómetros de vuestra ciudad, pillad un bus y iros a una ciudad cerca. Yo aquí tengo a dos horas Valencia, pues me voy a Valencia, tengo una hora Murcia, me voy a Murcia. Madrid a cuatro horas, Granada a tres horas. Me voy moviendo aunque sea por aquí, después si podéis viajar por el mundo eso ya es estupendo. Pero proponeroslo, hacer un mínimo de un par de viajes este año que valga la pena y que os sirva a vosotros profesionalmente, aparte de por placer, que os sirva a vosotros para motivaros y para sacar fuerzas. Aprovecho para hacer un poquito de spam y sabéis que en mi página web tenéis una serie de viajes que voy a hacer durante todo este 2017 y a los que os podéis venir. Tenéis precio, tenéis itinerario, tenéis todo lo que vamos a hacer, cosas que incluye, que no incluye, etc. Así que en mi página web podéis ver esto y eso, se acabó el spam. La sexta cosa, si no me equivoco, llevamos seis. La sexta cosa que tenéis que hacer este año o intentar hacer es hacer fotos a alguien que admiréis. Parece imposible también según a quien admiréis. A ver, primero que esté vivo, por favor, o si no está vivo podéis ir a la tumba o a un monumento o lo que sea. Pero intentadlo, o sea, parece imposible. Imaginaros, mi ídolo es este cantante, pues intentad ir a un concierto pero como fotógrafos. Ir al foso, ir a hacer unas fotos. Mi ídolo es este actor, pues intentad si viene a España a hacer alguna presentación o algún festival, intentad ir y conocerlo y hacerle fotos. Parece un poco locura pero es que hay que hacer locuras y es que os aseguro que en el momento veáis que esta profesión, que este hobby os puede unir a la persona que lleváis admirando años. Vais a flipar de la sensación y de la gratitud que da eso. O sea, la gratitud no de... Que te sientes de puta madre, vaya. Creo que he dicho ya las seis que tenía que decir y la séptima es disfrutar. Yo durante 2016 he disfrutado mucho y decís, esto no tiene por qué ser una tarea. Sí, sí que es una tarea. Disfrutad de lo que hacéis. Hay que esforzarse también para disfrutar de lo que uno hace porque cuando nos imponen lo que tenemos que hacer no siempre se disfruta. Por eso imponeros vosotros cosas también para hacer que os hagan disfrutar. Tomároslo como un ejercicio porque os va a venir genial disfrutar de esto. Y así empezamos el año. Un año lleno de vídeos. Y os prometo que vais a aprender mucho, que voy a ser constante, que vais a tener vídeos de todo tipo, dejadme ideas que yo siempre que pueda y vea que una idea se repite mucho, la voy a llevar a cabo. Como os he dicho, guardad todo esto, apuntároslo en una hojita, todas estas cosas y al final de año haré un vídeo preguntándoos si habéis llevado a cabo todas estas cosas o habéis probado alguna de estas cosas y si os ha servido de algo como yo pienso que os van a servir. Así que nada chicos, comentario, like, suscripción, todo esto que siempre digo se agradece. Muchas gracias por empezar el año conmigo, me hace muchísima ilusión teneros aquí un año más y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!